Mi amigo, en el sentido de aunar esfuerzos con los vecinos que tenemos y en conformidad con Belinda Gómez Catedecchi, cónsul en Formosa, con Fernando Acosta, cónsul, ex-cónsul hoy porque está regresando a Cancillería, Fernando Acosta, Fernando en Formosa, Diana Reyaga en Resistencia, Luis Cosa en Salta, en el límite con Chile, Magno Álvarez en Puerto Iguazú, Wilson Osorio en Corrientes. Hemos logrado hacer una unidad consular fronteriza en el sentido de trabajar juntos, aunados y mancomunados en los intereses nacionales fronterizos. En ese sentido, este consulado que ha propiciado todas estas reuniones con el señor Canciller Nacional en su oportunidad en la Cancillería Nacional, hemos planteado la necesidad de que el señor Canciller viaje a las provincias argentinas para revisar, para ver los protocolos, para ver las necesidades que nuestro país tiene en las fronteras. Asimismo se ha hecho eco nuestro jefe máximo, el doctor Euclid Acevedo, y ha empezado un periplo bastante importante revisando y viendo las necesidades que tenemos como paraguayos en cada provincia argentina. Así es como logramos que él pueda ir en esta semana a Salta, luego viajó también a Formosa, se reunió con el gobernador de la provincia de Formosa, con Gildo y Fran, y por último nos tocó a nosotros venir a reunirnos con el gobernador Aguaz en la necesidad, ustedes saben, que creada por esta pandemia y del cierre de puentes. Bueno, en ese sentido, tras haberse interiorizado bien el doctor Euclid Acevedo, la comitiva de lo que estaba ocurriendo acá en la provincia en relación a la apertura del puente, el señor gobernador, haciendo, digamos, un pequeño resumen de todos los petitorios, de todos los diálogos que ha hecho, inclusive en la reunión de Puerto Iguazú, cuando se sentó, estaba sentado al lado del señor presidente de la República Argentina, explicitó la apertura del puente Tancredo-Nieves a modo de plan piloto para empezar a practicar, digamos, el cruce muy controlado en esa zona desde el punto de vista de salud, por el tema de la pandemia, ni comenzar, digamos, una experiencia nueva en ese sentido para que la gente, las personas, los turistas y los brasileños puedan ingresar a la República Argentina. Bueno, pues, eso quedó hasta ahora todavía en stand-by, todavía no se ha producido esa apertura, eso es, hay que destacar. Entonces, nuestro presidente le planteó que también, amén de plantear esta apertura allá, ¿por qué no planteamos nosotros, también a nivel de gobiernos regionales, la apertura del puente Santoroquía González-Santacruz, ya que la Argentina planteó y está abriendo las posibilidades con Chile, ¿no es cierto?, y también con la República Oriental de Uruguay. ¿Por qué no hacerlo fundamentado especialmente en la necesidad afectiva que existe entre nuestros pueblos? No se olviden que la provincia de Misiones está unida por lazos familiares en un 90% y por intereses familiares también. Entonces, ¿por qué no habilitábamos un canal familiar, digamos, como medida de prueba a través del puente? A lo que el señor gobernador Óscar Herrera Aguas solicitó en cierta medida también que el Ejecutivo de la República del Paraguay hable con el presidente de la República Argentina a los efectos de dar apertura al puente. Ustedes no se olviden que el puente internacional es realmente, digamos, la decisión la toma en cierta medida, en gran medida, mejor dicho, el Ejecutivo. ¡Gracias!